La Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público apresaron a un hombre vinculado al decomiso de 50 paquetes de cocaína en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana de la provincia de La Altagracia. Hablamos de Sauri Martínez Castro, quien fue detenido en las inmediaciones de este aeropuerto y atendiendo a una orden de arresto que fue emitida por la jueza de instrucción de atención permanente en esta demarcación. De acuerdo a la investigación, Martínez Castro sería parte de una red que intentó enviar desde la terminal de Punta Cana a Bruselas, Bélgica, los 50 paquetes de este producto y cuyo peso total fue de 51.89 kilogramos.